Fabiana y la llave del saber La historia de hoy es Dos ratones, una rata y un queso De la escritora colombiana Claudia Rueda ¿Entiendes lo que significa la astucia? Es la habilidad para comprender las cosas Obteniendo provecho mediante el engaño y la manipulación El ratón de este cuento se encontró con una rata astuta Llevaba tres días husmeando en todos los rincones Y no encontraba nada para comer Solo papeles, tuercas y latas vacías De pronto ha visto un enorme trozo de queso amarillo apestoso Y todo para él solito Eso es tener suerte Eso mismo creyó el ratón cuando se encontró el pedazo de queso Pero también lo vieron otro ratón y una rata Claudia Rueda, la escritora de este cuento Sabe poner en imágenes conceptos para hacerlos más comprensibles Imagínate que en la universidad como tesis de grado sobre derecho romano Sorprendió a los jurados con un cómic ¿Por qué pelean mis queridos amigos? Todo se puede resolver con ingenio y sin violencia Interrumpió una rata vieja y astuta Hasta la próxima historia Ya sabes en dónde está la llave para entrar a una nueva aventura BiblioRed te invita a cualquiera de las 19 bibliotecas públicas de Bogotá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video